No, yo estoy dentro del partido de la UU, yo creo que esto ya es una disciplina también de partidos, yo creo en la continuidad del gobierno nacional, creo que hay que correr muchas cosas, porque creo que tiene una línea muy importante. Sergio Fajardo es una persona muy buena, con la cual le tengo mucho aprecio, cuando estaba él como candidato de presidencia de la república, siempre estuve firme apoyándolo, pero una cosa muy diferente ya es la alianza que han hecho con Antanas Mocos, respetando su posición, pero yo hago parte de un partido que es el partido de la presidencia, yo creo que no simplemente es decir cuatro años más de lo mismo, lo que hay que retomar es lo bueno y corregir cosas que no han funcionado bien, pero eso es normal en todos los gobiernos.